Gaita Lama con su cadencia y gran armonía Ricardo Aguirre sí que sabía Cantar la gaita de tradición Gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía Suélteme un verso Comadre sabroso y con buena rima Como la cantó su prima Cuando la enseñó mi padre Para que el gaitero actual Aprenda a darle este son Y así nuestra tradición No podrán distorsionar Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía El barroquiano sí que sabía Cantar la gaita de tradición Un gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía Esos viejitos sí que sabían Cantar la gaita de tradición Un gaitero nuevo con la atención Para que la mantenga esa tía Recuerdo cuando mi madre en los primeros de enero Invitaba a los gaiteros a comer sancocho y bagre Se ponían derechitos y cantaban gaita vieja Y al estar hechos moñeja Les preparaba moñeja Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía Bernardo Bracho sí que sabía Cantar la gaita de tradición Un gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía Esos los sanos sí que sabía Tocar la gaita de tradición Un gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía Así era que la cantaban Abuelos y abuelitas Y a nuestra bella chinita Sus prosas le dedicaban Por eso el monumental Desde que se hizo gaitero Le cantó con gran esmero A su reina celestial Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía Si lo coye yo sí que sabía Tocar la gaita de tradición Un gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía Este es el ritmo y la melodía Que los gaiteros antes le daban A la gaita cuando la cantaban Con su cadencia y gran armonía De mis peregras Si que sabía Tocar la gaita Con mucho amor Gaitero nuevo Pon la atención Para que la mantenga esa tía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!